Sí, yo creo que acá lo que se muestra, digo, la estrategia de Calcaterra es una estrategia de victimización, ¿no? Diciendo esto de, bueno, yo me sentí presionado, la verdad que, y que ya tenga libertad y, bueno, la verdad que muestra algo que he sabido, que es el entramado, ¿no? Donde si hay funcionarios corruptos que tienen que ver con los beneficios de la obra pública, bueno, hay empresarios del otro lado que son quienes han puesto ese dinero. Pero, a mí me parece que acá muestra no solamente lo que se está viendo lo que sucedía en el gobierno anterior, que habrá que investigar, etcétera, pero digo, no nos olvidemos que hasta hace poquitos días el tema de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires golpeaba fuertemente a María Eugenia Vidal y esto también no hay que desconocerlo, digo, ¿no? La cercanía del juego nadio con el oficialismo y en ese sentido la oportunidad de sacar a la luz esta causa, ¿no? La causa de los cuadernos. Ahora, digo, acá está este entramado que se vio en todos los gobiernos, ¿no? Y por eso digo, lo que tiene que ver con el gobierno anterior, también en el gobierno actual hay montones de causas que el mismo presidente Mauricio Macri, ¿no? La familia Macri, los escándalos del correo, lo que tiene que ver con los Panama Papers y funcionarios, ¿no? Digo, han hecho un casting prácticamente en el gobierno de Cambiemos para ver quién podía ser funcionario y, bueno, aquellos que no tenían offshore parece que no podían estar, ¿no? Porque muchos de estos funcionarios han sido descubiertos con estas empresas en Paraíso Fiscal. A ver, Valdez. Lo que quería agregarte importante, acá hubo una denuncia de uno de los funcionarios de Odebrecht en Brasil diciendo que las campañas en Argentina, salvo la del frente de izquierda y no sé si la de Margarita Stolbizer, el resto habían sido aportantes y que habían financiado las campañas y eso no se investigó. Digo, no se investigó. Entonces, me parece a mí que nosotros que ya no recibimos ningún aporte empresario y que lo que se ve acá es que desde las distintas fuerzas políticas reciben aportes empresarios que son para los que después gobiernan o con los que hacen negocio. Digo, eso es lo que está claro de ambos. A ver, le pregunto a la fortaleza. Perdóname, pero acá el punto, y aquí todos tienen miedo, en el gobierno, en Salvo del Caño, después calculo que están todos con un julepe bárbaro, porque acá sabes dónde empieza pero no dónde termina, porque estaban todos en la joda, absolutamente todos en la joda y la política esto lo sabe. Hay un cambio. Para nosotros, para que se termine todo este entramado de la obra pública, los empresarios que se benefician con los gobiernos de turno, lo que hay que hacer es que la obra pública esté controlada por trabajadores, que esté diseñada en función de los intereses de las grandes mayorías populares. Por ejemplo, el otro día que estuve en Moreno... Como en los sindicatos, por ejemplo, que es muy transparente la forma que contratan los sindicatos. No, no, no. El otro día estuve en Moreno, por ejemplo. Eso no te garantiza 100%. El otro día estuve en Moreno. Eso es una cosa más. Donde hubo un crimen social, ¿no? Lo de Sandra y Rubén fue un crimen social porque había denuncias claras de lo que estaba sucediendo en la escuela, el escape de gas. Y las maestras me decían, no hay una sola escuela en Moreno que no tenga problemas a infraestructura. Ahora hablamos de Moreno. Pero lo que te quiero decir es que la obra pública no tiene que ir destinada a las necesidades elementales, fundamentales que tienen las mayorías populares y no en función de los negocios que hagan los empresarios. Bueno, para eso tiene que ser gestionada por los propios trabajadores, por especialistas de las universidades, por especialistas... Pero está fallando hoy. Sí, con eso mismo. Los consejos escolares. Vos tenés herramientas. No, no, no. Te estoy hablando de que para terminar con este entramado de corrupción, este entramado no puede seguir siendo el mismo esquema. Donde los empresarios corrompen, los funcionarios de turno se benefician. Y esos son negocios que no son en función de las necesidades. A ver, un segundo. Yo creo que más allá de las especulaciones que se puedan hacer, si al gobierno lo que quiere es que Cristina vaya desprestigiada a una elección o si quiere que vaya a presa. Digo, acá el problema principal es que hay un ajuste muy fuerte que está sufriendo las mayorías populares. Bueno, vos lo has analizado en el programa. Todo lo que significa la caída histórica del 8,1% de la industria, que se puede remontar recién a agosto del 2002, o sea, como la caída más fuerte desde aquella época, eso está impactando muy fuerte en las mayorías populares. Entonces, el problema principal es cuál es la alternativa frente a eso, cuál es la salida. Por eso me parece que desde nuestro punto de vista lo que apostamos es a que haya una... Pero, Nicolás, ¿le crees al presidente cuando en esta especie de onda manipulite lo ves a Macri encabezando un manipulite en la Argentina? No, para nada. O sea, me parece que Mauricio Macri, o sea, que vivió su familia desde que se favorecieron con la estatización de la deuda externa bajo la dictadura, en el contrabando en los 90, es decir, siempre vivieron a costa del Estado. Yo no creo que Mauricio Macri vaya a encabezar eso, no podemos creer eso. Por eso digo, hay una animosidad sobre hechos que habrá que definirlos, investigarlos, etc., del gobierno anterior, e insisto, o sea, nadie cabe duda que hubo elementos de corrupción en la obra pública. Ahora, en todo lo que hace el gobierno actual, ¿no tienen la misma animosidad los jueces para investigar lo que sucede con todas las denuncias que hay bajo a los funcionarios del gobierno actual? A ver, tenés al primo del presidente investigado. Sí, 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 pero al gobierno actual, María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, aportante trucho, robo de identidad, robo de identidad. ¿Dónde está la administración? No, pero no hay protección de alguien. Fíjense que a Alcaterra les termina sirviendo al gobierno diciendo, pero hasta el primo del presidente está hasta la mano en una causa de corrupción. Habrá que ver cómo termina, digo, porque Alcaterra dijo, yo, estoy presionado, pobrecito. Hoy se parezca que lo hubiera protegido. Los cambios vienen de adentro del sistema, generalmente, generalmente. Entonces, en algún momento alguien decide cambiar la historia. Y yo creo que... Bueno, acá podría venir y volver al fondo monetario internacional. ¿A vos te parece que cambia la historia y volver al fondo monetario internacional? Pero tampoco... ¿A endeudar el país como lo han endeudado? Pero el problema es que las soluciones que la izquierda promete en este país son de hace 50 años y no funcionó. Ese cambio no lo necesita la mayoría del pueblo, para nada. Vos sabés que los bancos ganaron 14 mil millones, ganaron en mayo el 75% más de lo que ganaron el año pasado. ¿Quién se benefició? Mientras todo el mundo pierde poder adquisitivo. Yo creo que lo que se está expresando es una alianza que tiene que ver con los intereses del trabajo y de la producción, frente a un gobierno que nos plantea los intereses de la especulación, del proyecto de primarización de la economía. Entonces, frente a eso, todos los sectores del trabajo y de la producción tienen que construir una propuesta unitaria. El otro día estuvo Cristina con Piñarelli de Esmata y recordábamos cuando esa mismo dirigente hacía jaulas dentro de la empresa Lear contra los delegados que defendían a los trabajadores contra la intención de avanzar en un convenio a la baja que reducía un 30% el salario de los trabajadores. Es una alianza que también la tiene este gobierno con el club del 15% que fueron corriendo en enero, firmó una paritaria muy por debajo de la inflación, por supuesto, que tenemos. Así que, y una cosa, Maxi, antes, no olvidarme, el día 8, el miércoles, vamos a estar participando en la multitudinaria movilización para lograr el aborto legal libre y gratuito. Seguro estamos en una situación difícil, estamos convencidos de que la calle es la que tiene que tomar la decisión y, bueno, por eso vamos a estar ahí multitudinariamente y no permitir que un puñado de senadores roben este derecho elemental y hagan que continúe el aborto clandestino por el que mueren mujeres como la que murió el otro día una pibada de 22 años. Cortito, cortito. Gracias, estoy sin duda. Cortito.